Me voy solo con mi suerte, las llevaré en mi recuerdo. Bajo un hoyoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando en la vieja zamba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían. Fantasmas amarillentos, lleno de tierra y de vida. Y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me querían. Ay, perfume de carnaval, ya nunca la vio olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Qué sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras, dejé mi copla sentida. Me fui llevando sus ojos, un viejo mes de cenizas. Ay, perfume de carnaval, ya nunca la vio olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma.